Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Es muy difícil que en este país se ponga todo el mundo de acuerdo en algún tema, pero esta vez parece que existe una aparente unanimidad sobre las participaciones preferentes. Políticos, periodistas, jueces, abogados, agentes sociales... La mayoría de la sociedad tiene claro que el problema de las preferentes se ha convertido en una estafa de enormes proporciones. El relato se repite una y otra vez. Miles de personas depositaron un dinero en sus entidades financieras y de un día para otro se enteraron de que su dinero estaba atrapado y que si querían liberarlo tenían que asumir fuertes pérdidas. ¿Y si todo el mundo lo tiene tan claro? Porque nadie busca una solución justa. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son los culpables? ¿Qué alternativas tienen los y las clientes de preferentes? Las participaciones preferentes aparecieron en los 90, pero se comercializaban básicamente en paraísos fiscales. Hubo que esperar hasta el año 2003 para que se legislara su comercialización en España. Unos años después, en el 2008, asistimos al cierre de los mercados mayoristas como consecuencia de la crisis de las hipotecas Supreme que pilla el sistema bancario español con una deuda de 800.000 millones de euros. Esto provoca que las entidades financieras empiecen a tener graves problemas para encontrar financiación en un momento en el que la morosidad va en aumento. Las participaciones preferentes se ven, en este contexto, como la mejor solución. No solo captan capital, además, refuerzan la solvencia al ser consideradas capital de máxima calidad, es decir, fondos que garantizan la viabilidad de una entidad en escenarios de máxima tensión. De esta manera, lo que proliferó durante 2008 y sobre todo 2009 fueron las emisiones de participaciones preferentes que se colocaron, principalmente, a clientes minoristas. Y así podría seguir la historia si no hubieran entrado en juego los famosos test de estrés que analizaban la solvencia de las entidades. Para saber si éstas sobrevivirían a una crisis de grandes proporciones, se evaluó la cantidad de capital puro de cada una de ellas. Y aquí el problema. Los organismos que realizaron estos test no consideraron las participaciones preferentes como parte de este capital de calidad. Inmediatamente se puso en cuestión la solvencia de algunas entidades y el valor de sus participaciones preferentes cayó en picado. El problema se agrava al no poder vender estas participaciones en los mercados internos de compraventa como se venía haciendo, ya que como consecuencia de los test, la CNMV prohíbe estas transacciones. Miles de personas veían como el dinero que invirtieron quedaba atrapado en lo que ya muchos llaman el corralito español. Tras conocer el contenido del MOU, el FROP decidió buscar una solución para los preferentistas y esta no fue otra que el proceso de canje. Como el mercado interno estaba cerrado y los clientes con preferentes no podían deshacerse de ellas ni cobrarlas, el FROP decidió que las entidades les canjearan a sus clientes las preferentes por otro producto financiero que sí pudieran vender para conseguir líquido. Así se les comunicó a los clientes que se les cambiarían sus preferentes por acciones. Claro que las acciones de algunas entidades valen entre poco y nada. Eso sí, existe una alternativa a acudir al arbitraje. Si los clientes demuestran que existió mala praxis en la comercialización, el banco podría devolverle su inversión inicial. Eso sí, deberá firmar un documento en el que renuncien a acudir a la vía judicial. Esta solución que no satisface a nadie ni siquiera sirve para un tipo muy concreto de preferentistas, los y las trabajadoras del sector y sus familias. Y es que este proceso no solo no es justo, tampoco es igualitario. Unos pocos recuperarán todo su dinero, otros solo una pequeña parte y luego están inversores como el gobierno que canjeó sus preferentes. Sí, también tenían. A continuación vamos a hablar de todo este proceso con José María Martínez, secretario general de Confía Comisiones Obreras y con una empleada del sector que tiene mucho que decir, pero prefiere hacerlo desde el anonimato. Y es que este proceso se ha convertido en un problema social con muchos implicados y pocos vencedores. Lo que se vendió como depósitos tenía que estar garantizado como los depósitos porque pensamos que los clientes lo que compraron fue plazo fijo en su gran mayoría, incluso los que sabían de este tipo de operaciones, los que están familiarizados con activos financieros. El gran problema es que las preferentes se han vendido como ahorro a largo plazo. No tenían conciencia los clientes ni los trabajadores de que estaban vendiendo capital. Realmente contra lo que estamos es contra el MOU, que no es una ley, no es un decreto de ley, no es nada. Es un convenio que firma el Ministerio de Exteriores con Europa y sobre eso avalan que nosotros somos inversores. Es mentira. Llevan esperando una solución mucho tiempo. La solución ha llegado después de meses y no es una buena solución ni para ellos ni para nosotros. Además es que nosotros esa situación la tenemos igualmente como clientes de las entidades porque también somos titulares de preferentes y nuestras familias también lo tienen. Entonces no es difícil entender la situación, ponerse en su lugar. Cuando la crisis arrecia, cuando se produce la caída de Lehman Brothers, que es cuando de verdad se empiezan a emitir grandes partidas de preferentes para cubrirse, es decir, para financiarse y para garantizar el capital, es cuando empiezan, yo creo, los abusos. Se empiezan a vender las preferentes y se oculta una parte de la información. Y se oculta también a los comercializadores. No hay que olvidar que los trabajadores del sector financiero y de las cajas de ahorros son también suscriptores de preferentes, ellos y sus familiares. Y además son de los peores tratados en el proceso de canje porque quedan fuera de los arbitrajes por el simple hecho de considerar que ellos sabían lo que estaban comprando porque sabían lo que estaban vendiendo. Nosotros llevamos vendiendo este tipo de producto desde hace muchísimos años, mucho antes de que empezara la crisis. Tiene un cupón trimestral de abono de intereses que se estaba pagando puntualmente y el único riesgo que tenía, que era impensable, que pudiera llegar a pasar, es que la entidad quebrara. Pero ¿quién iba a pensar que un banco iba a quebrar en este país? ¡No pararemos! ¡Hasta que cobremos! ¡No pararemos! ¡Hasta que cobremos! ¡No pararemos! ¡Hasta que cobremos! ¡No pararemos! Esto es una estafa con todas sus consecuencias. Los reguladores no están actuando y no están actuando bien, no están vigilando. Y desde luego se está produciendo una injusticia flagrante. Y esto lo único que genera es tensión social, tensión social en la calle, tensión social en las oficinas y mucho sufrimiento para los clientes y para los trabajadores del sector financiero. La parte buena es que todos deseábamos ya que llegara una solución. Llevamos mucho tiempo, tanto los clientes como los empleados, esperando que esto se solucionase. Al final no ha sido tan pronto como se esperaba ni una solución tan buena. Nos está produciendo una carga de trabajo administrativo que es lo de menos. Nos estamos encantados porque deseábamos que llegara este momento. Y claro, eso nos está llevando a que muchos clientes comprenden que nosotros no somos los responsables de la situación que hay ahora, ni tenemos en nuestras manos la solución, pero otros no lo comprenden igual y se producen situaciones muy complicadas. Hubiera costado poco, hubiera costado muy poco resolver el problema. Porque a pesar de que es una gran cantidad de dinero, no es una cantidad de dinero equivalente a lo que ha valido el rescate. Hay un empeño en hacer pagar a los minoristas parte de la recapitalización de las entidades financieras. Por lo tanto, pagan los ciudadanos porque la recapitalización del sistema financiero es un rescate del país. Pero no es un rescate del país, es un rescate de los acreedores de la banca. Es para garantizar que se le devuelva el dinero a nuestros acreedores. Los bancos internacionales, alemanes, franceses, estadounidenses, etc. Y parte de ese dinero, la mayor parte lo pagamos entre todos, con recortes en el estado del bienestar. Lo pagan los trabajadores porque muchos han perdido el empleo en estas circunstancias. Y lo van a pagar los clientes porque van a pagar con una parte de sus ahorros. Eran ahorros, no eran inversiones. Por eso decimos que aquí hay una responsabilidad pública y debería haberse reconocido esa garantía sobre depósitos. Yo sé que eso significa que lo pagamos entre todos. Pero aquí ha habido un engaño en el que no solo son responsables las entidades financieras, sus primeros ejecutivos, sino también las autoridades públicas. El Ministerio de Economía y Hacienda, el de antes y el de ahora. La CNMV y el Banco de España. Y no nos cabe ninguna duda que como la única vía que le han dejado a los preferentistas es la vía judicial, al final se abrirá una solución. Y habrá no solo responsabilidad de las entidades, sino también subsidiariamente o solidariamente del Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.